Música Continuamos con esa gran reina del cielo Diciéndole gracias María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, porque la historia de la salvación pensada por Dios desde la eternidad no habría tenido sentido sin tu participación plena y libre, consciente y voluntaria al darle el sí a Dios por medio del Espíritu Santo. Gracias porque con tu entrega voluntaria diste tu cuerpo para que en él se engendrara Jesús nuestro Salvador y Redentor. Gracias, madre, porque eres el pilar fundamental de la iglesia. Gracias porque acudiendo a ti llego también al Padre y a su plan salvífico. María, madre de la iglesia y madre mía, que tanta intimidad tienes la Santísima Trinidad. Muéstrame el camino para vivir por medio de la palabra, los sacramentos y devociones, en comunión íntima y viva con las tres personas divinas, para que toda mi vida sea una adoración constante al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santísima Trinidad, te adoro, te doy gracias y te amo por medio de la Santísima Virgen. Me ofrezco y entrego totalmente a ti para toda la vida y para la eternidad. Gracias, madre hermosa, madre tierna y bondadosa, en este momento y a través de esta gran lección nos entregamos a ti como la reina del cielo, que nos quieres llevar a ese gran reino de la divina voluntad. Nos acogemos a esa divina voluntad. Gracias, y a través de esta obra, de esta obra de oro que nos has colocado y que nos has permitido compartir con todos los que en estos momentos nos escuchan a través de la 101.7 y la 95.7. Hoy en el día número 19. Vamos a iniciar entonces una nueva, esta nueva lección del día de hoy. Oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti la gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, soberana reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino. Y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá y como a mi mamá te entrego mi voluntad para que me la cambies por la divina voluntad y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa voluntad de Dios. Día número 19 Sol que surge, pleno mediodía, el verbo eterno en medio a nosotros. El alma a su mamá reina. Mamá dulcísima, mi pobre corazón siente la necesidad extrema de venir a tus rodillas maternas para confiarte mis pequeños secretos y confiarlos a tu corazón materno. Escucha, oh mamá mía, al mirar los grandes prodigios que obró en ti el fiat divino. Siento que no me has dado el imitarte porque soy pequeña, débil y además las luchas tremendas de mi existencia que me arrojan por tierra y no me dejan más que un hilo de vida. Mamá mía, oh, cómo quisiera desahogar mi corazón en el tuyo para hacerte sentir las penas que me amargan y el temor que me tortura el que pueda dejar de cumplir la divina voluntad. Piedad, oh madre celestial, piedad, escóndeme en tu corazón y yo perderé la memoria de mis males para acordarme solo de vivir de voluntad divina. Hija mía queridísima, ¿quién puede decirte lo que sufrió mi pequeño Jesús? Jesús, en mi seno, penas inauditas e indescriptibles. Estaba dotado de plena razón. Era Dios y el hombre. Y era tanto su amor que podía apartar los mares infinitos de las alegrías de felicidad de tu luz y sumergía su pequeña humanidad en los mares de tinieblas, de amarguras, de infelicidad, de miserias que le habían preparado las criaturas. Y el pequeño Jesús se las ponía todas sobre sus espaldas como si fueran suyas. Hija mía, el verdadero amor jamás le dice basta. No mira las penas y por medio de penas busca a aquel que ama y solo está contento cuando pone su vida para dar nuevamente la vida de aquel que ama. Hija mía, escucha a tu mamá. ¿Ves qué gran mal es hacer tu voluntad? No solo preparas la noche a tu Jesús y a ti, sino que formas mares de amargura, de infelicidad y de miseria, en los cuales quedas tan arrollada que no sabes cómo salir de ellos. Por eso, sé atenta, hazme feliz al decirme, quiero hacer siempre la divina voluntad. Ahora, escucha, hija mía, el pequeño Jesús, penando de amor, está en acto de apresurarse para salir a la luz del día. sus ansias, sus suspiros ardientes y deseos porque quiere abrazar a la criatura, hacerse ver, mirarla para raptarla así, no le dan más descanso. Y así como un día se puso de centinela a las puertas del cielo para encerrarse en mi seno, así está en acto de ponerse como centinela a las puertas de mi seno, que es más que cielo. Y el sol del verbo eterno surge en medio al mundo y forma su pleno mediodía. Así que para las pobres criaturas no habrá más noche, ni alba, ni aurora, sino siempre sol, más que en la plenitud del mediodía. Tu mamá sentía que no lo podía contener más dentro de mí. Mares de luz y de amor me inundan y así como dentro de un mar de luz lo concebí, así dentro de un mar de luz salió de mi seno materno. Hija querida, para quien vive de voluntad divina, todo es luz y todo se convierte en luz. Entonces, en esta luz, yo raptada esperaba estrechar entre mis brazos a mi pequeño Jesús. Y en cuanto salió de mi seno, escuché sus primeros gemidos amorosos. Y el ángel del Señor me lo entregó en mis brazos y yo lo estreché fuertemente a mi corazón y le di mi primer beso y el pequeño Jesús me dio el suyo. Por ahora basta. Mañana te espero de nuevo para seguir la narración del nacimiento de Jesús. El alma, mamá santa, oh, cómo eres afortunada, eres la verdadera, bendita entre todas las mujeres. Ah, te ruego por aquellas alegrías que probaste cuando estrechaste a Jesús a tu seno y le diste el primer beso que por pocos instantes me cedas en mis brazos al pequeño Jesús a fin de darle contento al decirle que juro amarlo siempre, siempre y que no quiero conocer otra cosa que su divina voluntad. Florecita, hoy para honrarme vendrás a besar los piecitos al niñito Jesús y le darás tu voluntad en sus manitas para hacerlo jugar y sonreír. Mamá mía, encierra en mi corazón al pequeño Jesús para que me lo transforme todo en su voluntad de Dios. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Que Mamita María, nuestra Reina del Cielo, nos abrace, nos dé ese beso de buenas noches y nos bendiga a todos y nos dé una noche reparadora. Feliz y bendecida noche para todos. Gracias por estar allí. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Amén. Amén.